Te imagino y la soledad se me llena de ti Y no es fácil poder decir lo que llego a sentir Llevo tiempo buscándote en mi alma y en mi piel Llevo tiempo sabiendo que no te quiero perder Eres tan fácil cuando la luz abres mi amarte Si no me alumbras yo, no me acabo de entender Suena mi corazón y se me derriba Y date cada vez lo menos vida Llevo tiempo buscándote en mi alma y en mi piel Llevo tiempo buscándote en mi alma y en mi piel Llevo tiempo buscándote en mi piel Llevo tiempo buscándote en mi piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!